Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y hoy vamos a hablar de la importancia de un ejercicio importante para limpiar los chakras. Vamos a hablar de este tema que es muy importante para nuestro día a día. Pero antes de esto te quiero invitar a que visites todas mis redes sociales, principalmente mi página web, fatimagómez.tv, donde podrás incluso agendar una hora para una consulta con el tarot particular conmigo. Bueno, no dejes de visitar ahí abajo, va a estar en el video todas las redes sociales. Y vamos a hablar, dar secuencia a este tema tan importante que son los chakras, ¿ya? Los chakras son vórtices o vértices de energías que contienen nuestro cuerpo. Tenemos varios, en verdad son muchos, pero los principales que nosotros tenemos son siete. Nuestro cuerpo es como una cebolla en varias camadas y ahí todos contienen vértices de energías que debemos constantemente limpiar y mantener nuestros chakras en equilibrio para tener una vida sana, tanto en el emocional, en el físico, en el espiritual y también en nuestra parte económica. Y para esto es necesario que nosotros hagamos hábito, un ejercicio diario para limpiar y abrir nuestros chakras. ¿Por qué? Porque constantemente en el día a día, en el trabajo, en el ascensor, en el mall, a donde yo voy, yo estoy recibiendo energías no necesariamente positivas y que van bloqueando mis chakras. A veces en el ascensor o en el trabajo estamos con personas que están, digamos, contaminadas, irritadas y esto nos transmite y va a bloqueando nuestros chakras. Entonces, importante en el final del día, siempre que tú hagas un baño, te relajes, descanse y hacer un ejercicio para mantener tu lado espiritual y, digamos, tus chakras sanos y limpios. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de los siete chakras. Te voy a dar la instrucción de este ejercicio para que tú lo hagas de manera rápida, eficiente y que te mantengan los chakras en equilibrio. ¿Ya? Vamos a empezar con el primero chakra que está en la base de nuestra columna, que es de color rojo. ¿Ya? Y que, digamos, este chakra nosotros tenemos que mentalizar como una manzana o como un tomate bien rojo, un diamante, algo que esté girando en la base de tu columna, en la parte de atrás de tu columna, y que esté girando bien rápido, cuanto más rápido, más tú estás activando este chakra. Y este chakra tiene que ver con nuestra estabilidad a nivel económico, con nuestro crecimiento financiero, con nuestra estabilidad a nivel también sexual. ¿Ya? Entonces, va a mentalizar y ahí tú vas a decir el mantra LAM. ¿Ya? LAM. Yo mentalizo, cierro los ojos, mentalizo el primero chakra en la base de mi columna de color rojo, como está acá mi chaqueta, rojo como un tomate, girando, y voy a decir LAM. Inmediatamente, yo parto, voy subiendo, y también en la base de mi columna, en la parte de atrás, también, voy a mentalizar como una naranja, ya, digamos, en color naranja, también, ahí que esté vibrando, que esté girando de manera rápida. ¿Ya? Voy a cerrar los ojos, mentalizando, bien, bien naranja, y voy a decir el mantra VAM. VAM. ¿Ya? Repita. VAM. Subimos y vamos para el tercer chakra del plexo solar, ya, y que es de color amarillo, y que está a la altura de tu plexo solar. ¿Ya? De color amarillo, ya, adentro, en la parte del frente de tu cuerpo, y va a mentalizar bien amarillo, que esté girando, que esté girando, girando bien rápido, ya, y ahí tú vas a decir el mantra RAM. RAM. ¿Ya? Y ahí vamos subiendo, colocando la atención en nuestro cuarto chakra, que es el chakra del corazón, ya, que es el chakra del amor, y también de la vitalidad de nuestra parte cardíaca circulatoria. Ya, el chakra del amor, de la estabilidad emocional. Entonces, vamos a mentalizar en color verde, ya, ahí como una pedra, como un limón, girando, 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 bien fuerte, de color verde, y tú vas a repetir el mantra YAM. YAM. Cierra los ojos, concéntrate en el color verde, girando, y va a decir, bien, esto te va a abrir, te va a facilitar para las relaciones amorosas, las relaciones sentimentales, y relaciones también con los demás, familiares en el trabajo. Bueno, subimos al quinto chakra, que es el chakra de nuestra garganta, mucha gente que tiene dificultades de expresarse, de decir lo que siente, de decir sus verdades, sus dudas, está con el chakra de la garganta cerrado, y tiene que abrir el chakra, debemos saber cuándo hablar, cómo hablar, entonces es importante que tú trabajes el quinto chakra, que es el chakra, que es el chakra de la garganta, y que es de color azul, y ahí también como una piedra, girando, 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 bien fuerte, vuelve el primero chakra, ahí que estén todos girando, ya, el color rojo, el color naranja, el color amarillo, el verde, el azul, y todos trabajando para ti. Y ahí, el mantra que te va a decir, jam, ya, con la piedra azul, girando en tu garganta, y repetir, jam, ya, esto te va a dar facilidad, incluso para las personas que tienen problemas de garganta, de tiroides, esto ayuda mucho a sanar y a recuperar. Bueno, seguimos con el sexto chakra, vamos subiendo, seguimos, empezamos de nuevo, volvemos rojo, naranja, el amarillo, el verde, el azul, y vamos ahora al color, obviamente que habla de nuestro mental, de nuestro intelectual, de nuestra capacidad mental, de nuestro entendimiento, también de nuestra espiritualidad. El sexto chakra, que es el chakra de la intuición, del tercer ojo, que nos da, digamos, la capacidad de visualizar y de tener más entendimiento y, digamos, más la espiritualidad. Y este chakra, en el color índigo, ya, el chakra de nuestra percepción, de nuestra intuición, de nuestra capacidad intelectual y espiritual. El color índigo, acá, en el medio de las cejas, está el sexto chakra. Y ahí tenemos que mentalizar este color, girando, 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 ya, y que está siendo activado, energizado. Y el mantra que vamos a decir, en este momento, el mantra OM, OM, ya. Después partimos para el séptimo chakra, que está en la altura de nuestra cabeza. Esta chakra está relacionada con los colores del arco iris, pero lo ideal es que usted, en este momento, mentalice los colores del arco iris, pero póngate en silencio. Porque nuestra comunicación, nuestra activación con la luz celestial, la luz de energía máxima. En este momento, no decimos ningún mantra y nos ponemos en silencio para recibir, justamente, los colores del arco iris, que es lo que contiene la máxima vibración. Bueno, tú haciendo diariamente, o por lo menos dos, tres veces por semana este ejercicio, tú vas a poner, poder mantener en equilibrio todos tus chakras. Puedes limpiar de todas las energías y contaminaciones que puedes recibir de otras personas y, obviamente, abriendo las oportunidades para tu vida. Espero que tú lo hagas constante, que sea un hábito para ti. Va a traerte bendiciones. Muchas gracias por asistir este video. No se olviden de visitar todas mis redes sociales, principalmente mi página web, FatimaGomez.tv, donde tendrás varias informaciones y poderás incluso agendar una consulta particular con mi tarot y conmigo. Muchas gracias, bendiciones, namaste. Gracias.